¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Wow! Me pregunto cómo estarán los dinosaurios de juguete en Morphle. ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Genial! Ustedes están aquí para rescatarme. Estoy atrapado en esta isla, y está llena de... ¡monstruos gigantes! ¡Je, je, je! Esos no son monstruos. Son los dinosaurios de juguete. ¡No, espera! ¡Te comerán! No dan miedo. Son mis juguetes. Cobraron vida con el rayo vital del profesor Rashid. ¡Wow! ¿En serio? Morphle, tú también transfórmate en un tiranosaurio Rex. ¡Esto es increíble! ¡Ahora, vamos a jugar! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Señor Espejo, ¿puede mostrarnos qué sucede en el mundo de los espejos? Pues claro que sí, Milla. ¡Morphle, amor, mundo de espejos! ¡Orphle! ¡Wow! ¿Orphle? No, 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 Morphle. Ponlo dentro otra vez. Ese es Orphle. En el mundo de los espejos, todo es lo opuesto a como es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable. Me temo que Orphle solo querrá hacer solamente cosas malas. ¡Bien pensado! No podemos permitir que Orphle cause problemas por toda la ciudad. ¡Vamos, Morphle! ¡Juguemos con Chroma por un rato! Hola, Morphle. ¿Cómo estás hoy? ¡Oh! ¿Oficial de policía bueno? ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Oh! Morphle, no puedes dejarme aquí. Parece que alguien te está buscando, Morphle. Ahí estás, Morphle. Ahora bájame de aquí. ¡Oh! 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 Gracias, pero no me gustan este tipo de travesuras. ¿Travesuras? Tú fuiste quien me puso en el techo en primer lugar. Pero Morphle estuvo adentro con nosotros todo el tiempo. No, me puso en el techo y se estaba riendo. Así. ¡Oh, no! Debe ser Morphle. Señor Espejo, muéstranos el mundo de los espejos, por favor. ¡Oh, no! Morphle se ha escapado. Oh, vaya. ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Mi coche! ¿Qué haces, Morphle? ¿Estás construyendo algo? Oye, ¿qué estás haciendo? Esto no es divertido, Morphle. Ahí estás. Esta broma ya ha durado demasiado. Por favor, pon todo en su lugar, Morphle. Pero, pero, Morphle, no hacerlo. Ya debemos estar cerca. Transformate en un coche de carreras. ¿Qué hay de mi coche? Morphle, ayúdanos a bajar. Pero, si ese es Morphle, ¿quién es él? ¡Morphle! ¿Quién está ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Debemos asegurarnos de que Orphle ya no se puede hacer pasar por Morphle. ¡Croma, pinta a Orphle de verde! ¡Orphle, verde! ¡Aguarda, Morphle! Primero ayudemos a bajar a Troy y April. Espero que ya no volvamos a ver a Orphle. ¡Huevo! ¡Oh, ese huevo está enorme, Troy! Sí, lo encontré escondido detrás de un árbol. ¡Hoy es Pascua! ¡Aigan, miren! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Wii! ¡Wush! ¡Bluf, bluf, 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 bluf! ¡Oh! ¡Quiero uno de esos huevos de Pascua mágicos también! Nosotros queremos un huevo también. Tal vez el conejito de Pascua escondió más huevos. ¡Oh! ¡Hagamos una búsqueda de huevos mágicos de Pascua! ¡Nosotros encontraremos más huevos! ¡Ya lo veremos! ¡Morphle, transfórmate en un auto de carreras! ¡Vamos! ¡Que gane el mejor bandido! ¿Qué? ¡Guau! ¡Hombre de acción! ¡Je, je, je, je! ¡Sí! ¡Oh! ¡Así que no todos los huevos tienen juguetes dentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sólo quería darme un abrazo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Encontré uno! ¡Ya! Me pregunto qué habrá dentro. Estoy seguro de que es uno de los últimos huevos. Espero que tenga algo bueno. ¿Qué? ¿Está vacío? No, Stein. Había confeti adentro. Y yo amo el confeti. No puedo encontrar ningún otro huevo, Morphle. ¡Morphle encontró uno! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Subimos mucho! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Otro huevo! ¡Un huevo de oro! ¡Ese es el último huevo en toda la ciudad! ¡Y es nuestro! ¡Oh, no! ¡No es suyo! ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡Tiene amas! ¡Y viene en nuestra dirección! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo una idea. Murphle, ponte delante del huevo. Ahora sopla algunas nubes hacia arriba en el aire. Ahora el huevo no puede ver dónde estamos y nosotros podemos... ¡Atraparlo! ¡Oh, lástima! ¡Atraparon el huevo! Veamos qué hay adentro. ¡Ah! ¿Eh? ¿Chocolate? ¡Rico! Eso fue divertido. ¿Se les antoja un pedazo de chocolate? ¡Ah! ¡Ya! ¡Gracias! Murphle, conviértete en un delfín. ¡No hay nada que les guste más a los delfines que jugar! ¡Esta es nuestra pelota ahora! ¡Qué cruel! ¡Esa pelota pertenece a los delfines! Bueno, somos piratas y nos encanta hacer cosas malas. Tenemos que devolverle la pelota a los delfines. No hay nada que les guste más a los delfines que jugar. ¡Murphle, recuperar la pelota! ¡Sí! ¡Recuperemos la pelota! ¡Murphle, recuperar la pelota! ¡Murphle, recuperar la pelota! ¡Guau! ¡Síganme! ¡Sigámoslo hasta el tesoro, Pirata Phil! ¡Somos piratas y amamos los tesoros! ¡Guau! El pez se detuvo. El tesoro debe estar aquí. Soy Neptuno, rey del mar. Si quieren mi tesoro, deben completar una prueba. Si pueden llegar al final de esta corriente de agua mágica, les daré mi tesoro. Un poco más alto, Morphle. ¡Casi lo tengo! ¡Mira, Morphle! ¡Ahí está la pelota! ¡Mira, Morphle! ¡Ahí está la pelota! ¡Mira, Morphle! ¡Ahí está la pelota! ¡Mira! ¡Aquí está la pelota! ¡Mira! Te daré mi tesoro Usando esta corona Podrás controlar el mar A los delfines les encanta jugar Pero como no pudimos recuperar su pelota No tienen nada con que hacerlo Es hora de irnos a casa, delfines ¡Problema resuelto! ¡Hasta pronto! ¡Mira, Morphle! ¡Hay dinosaurios en todas partes! ¡Guau! ¡Ah, Mila y Morphle! ¿Qué les parece el nuevo parque de dinosaurios? ¿Parque de dinosaurios? Sí El profesor Rashid y yo hemos traído a estos dinosaurios Al presente Porque a todos les gustan los dinosaurios ¿No es así, Pequeñín? Así es ¿No es peligroso? Para nada Son inofensivos No comen personas Pues eso es bueno Pero este T-Rex, por otro lado Esto no parece muy seguro No te preocupes Esta es la jaula más fuerte del mundo Pero no toques esta palanca Controla la puerta ¿Lo ves? ¡Ah! ¡La palanca está atascada! ¡Corran todos! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Piú! ¡De vuelta al pasado! Mila, dos de los dinosaurios se escaparon a la ciudad Si los traen aquí También podré enviarlos de vuelta al pasado ¡Muy bien! ¡Vamos, Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Por favor, detente! ¡Esto no es un árbol! ¡Debe tener hambre! Creo que podemos atraerlo con algo para comer ¡Transfórmate en un robot! ¡Levanta ese árbol, Morphle! ¡Fiu! ¡Sólo queda uno más! ¡Ah! ¡Algo sucede afuera del parque! ¡A un lado, amigo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Es fuerte! ¡Pero no tan fuerte como tú, Morphle! ¡Transfórmate en una topadora! ¡Oye! ¡Ahora recógelo, Morphle! ¡Ahora recógelo, Morphle! Sin ustedes, sí que hubiéramos estado en aprietos ¡Excelente trabajo! ¿Pero qué haremos con el parque? ¡Se ve algo aburrido sin dinosaurios! ¡Pues, ¿qué tal si organiza un picnic? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Un picnic! ¡Con dinosaurios! ¡Ay! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Ay! 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 ¡Vamos, Morphle! ¡Guau, Mila y Morphle! ¡Esta es la presentación escolar más extraordinaria que he visto! ¡Pero aún no nos han dicho de qué se trata! ¡Es acerca de los animales de la jungla! ¡Guau! ¡Guau! ¡Je, je, 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 je! ¡Veamos qué animal creen que es este! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Es esa una serpiente? ¡Je, je, je, je! ¡Es un lindo mono! ¡Mono! ¡Ey! ¡Otro mono! ¡Uf! ¡Hola! ¿Quieres salir y jugar también? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un tigre también! ¡Ah! ¡Guau! ¡Gracias, Morphle! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! 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 Este es el final de mi presentación. Aprendimos que los animales de la jungla son divertidos. Pero a veces también pueden darnos algo de miedo. Mila, esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida. Calificación de 10. ¡Yay! ¡Je, je, 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 je! Creo que eso fue un terremoto, Marple. ¡Oh, no! Espero que todo esté bien. ¡Oh, mira! Echemos un vistazo. Me preguntó dónde lleva. ¡Vamos a explorarlo! ¡Marple, transfórmate en un camión monstruo! Está bastante oscuro aquí abajo. ¡Marple, agrega un gran faro en el techo! ¡Muy bien! ¡Revisemos la cueva! ¡Vamos a la izquierda! ¡Hola! ¡Oops! ¡Perdón! Hola, Mila y Marple. Oigan, ¿saben quién hizo este agujero? No, también estamos intentando averiguarlo. ¡Qué bueno! Porque también se llevaron mis materiales de construcción. Estaremos pendientes de eso. ¡Vamos, Marple! ¡Oh! ¡Mila! Alguien creó este agujero y se llevó el alimento de mascotas mágicas. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Encontremos a esa persona rápido, Marple! ¡Mira, Marple! ¡Es el terratiburón! ¡No temas, terratiburón! ¡No estamos enojados! ¡Sólo te llevaste esas cosas para construir una casa para tu familia! ¡Qué adorable! Marple, ayudémoslos a construir un gran hogar. ¡Transfórmate en una grúa! ¿Necesitan algo de ayuda extra? ¡Disfruten de su nuevo hogar! Pero la próxima vez, solo pregunten si necesitan ayuda. Y ahora, creo que hay algunos agujeros que reparar. Creo que quiere ayudarnos. ¡Genial! Así terminaremos muy rápido. Ok. Este es el último agujero. Gracias por tu ayuda. Y buena suerte con tu nuevo hogar. ¡Adiós! 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 ¡Papá Noel nos dejó nuestros regalos de Navidad! ¡Guau! ¡Papá Noel me trajo una figura de acción del Señor Acción con Super Mega Helados! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Ah! ¡Buenos días, Mila y Morphle! ¡Hola, papá! ¡Mira! ¡Vino Papá Noel! ¡Ah! ¡Estupendo! ¡A Morphle gustar, Señor Acción! ¿Tienes un poco de celos, Morphle? ¡Ah! ¡Ah! ¿Papá Noel no le dejó un regalo a Morphle? No hay nada debajo del árbol, solo mis lentes. Pero espera. No, estos no son mis lentes. ¡Son los de Papá Noel! ¡Guau! 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 ¡Oh, no! ¡Si Papá Noel no tiene sus lentes, no podrá entregar sus regalos correctamente! ¡Morphle, Mila! ¡Salvar a Papá Noel! ¡Más rápido, Morphle! ¡O este año la Navidad estará arruinada! ¡Guau! 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 ¡ ¡Mila y Morphle, gracias por salvarme! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¿Les gustaron sus regalos? ¡Morphle no tiene regalo! Pero les dejé un regalo a los dos debajo del árbol. No, Papá Noel. Solo había un regalo para mí. ¿En serio? ¡Y dejaste tus lentes! ¿Mis lentes? Debajo del árbol. Así que eso es lo que sucedió. Lo siento, Morphle. Tuve que quitarme los lentes porque se empañaron por el frío. Sin mis lentes no puedo ver bien. Y debo haber confundido tu regalo con mis lentes. Pero espera. ¡Aquí está tu regalo! ¡Régalo! 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 ¡Oh, Morphle! ¡No! ¡Leer! ¡Guau! ¡Eso es genial! Espera. Este es tu regalo, Mila. Cuando me quité los lentes, también debo haber confundido las etiquetas. Hmm. ¡Oh, bueno! El regalo de Morphle es el... ¡Señor Acción! ¡Mira, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Nuestros reflejos dentro del señor espejo! ¡Son muy graciosos! Así es, madame. ¡Ey! ¡Marky! ¿A dónde vas? ¡Oh, vaya! ¡Guau! ¡De pronto, Barky, es muy amigable! Sí. Cayeron por mi espejo mágico al mundo espejo. Aquí todo es opuesto a cómo es en su mundo. ¿En serio? ¡Eso suena extraño! ¿Quiero regresar a casa? ¿Quieres regresar? No. En este mundo, las mascotas mágicas nunca hacen lo que les dicen los humanos. ¡Muajajajaja! ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¿Ahora cómo regresaremos? Todo en este mundo es exactamente lo contrario al nuestro. ¡Hola, niños! ¡Oh! ¡Hola, señor Vanderbuss! ¡Dí a dónde fue el señor espejo! ¡Vengan! ¡Los ayudaré! ¡Muy bien, Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¿Un avión? No hay agua por aquí. En este mundo, solo pueden volar con un... ¡Bote! ¡Mira! ¡Es el oficial de policía Peter Freeze! ¡No en nuestra ciudad! ¡Guau! ¡Mira, Morphle! En este mundo, el oficial Freeze es el malo. Y los bandidos son los buenos. ¡El señor espejo fue a mi lugar favorito! ¡El zoológico! ¡Es tan divertido ver humanos! ¡Ah! ¡Por allí! ¡Es el señor espejo! ¡El señor espejo no quiere ayudar! ¡Sí, pero tengo una idea! ¡Hey, señor espejo! ¡No! ¡Definitivamente nunca queremos regresar a casa! ¡Nos encanta este mundo! ¿No quieren regresar? ¡Ja, ja, ja! Como dije, en este mundo, las mascotas mágicas nunca hacen lo que los humanos quieren. ¡Ja, ja, ja! Creo que volvimos a casa, Morphle. ¡Ah! ¿Ustedes otra vez? Me gustaban mucho más los otros Mila y Morphle. Venían al zoológico conmigo a reírse de los animales. ¡Ja, ja, ja! Solo míralo con sus pulgares no oponibles. Pues yo estoy contento de que hayan regresado. ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Gracias, Papá Noel! Este año tampoco recibimos regalos. ¡No! ¡Hola! Mi regalo de Navidad fue un nuevo robot. Así que ya no necesito este. ¡La Navidad es genial! ¡Un robot! Y sé exactamente qué hacer con él. ¡Ja, ja, ja! ¡Funciona! ¡Ja, ja! Papá Noel Robot. Queremos que nos traigas todos los regalos que encuentres. ¡Sí! Les traeré todos los regalos. ¡Ja, ja, ja! ¡No pueden alcanzarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Te atraparemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Papá Noel! Me llevaré sus regalos. ¡Oh, no! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Devuélvelos! ¡Ush! ¡Ush! ¡Oh, Papá Noel! Me llevaré sus regalos. ¿Por qué haría algo así, Papá Noel? ¡Sigámoslo! ¡Transfórmate en un reno! ¡Deténganlo, Mila y Morphle! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Mi regalo! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¿El basurero? Creo que ya sé lo que sucede. ¿Ha vuelto, Stein? ¡Mira, Jorn! ¡Recibimos regalos de Navidad! ¡Sí, Stein! ¿Esos regalos no son suyos, bandidos? ¡Son Mila y Morphle! ¡Oh, no! ¡Corre, Jorn! ¡Oh! ¡Hora de regresar todos los regalos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Morphle! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Hola, Oficial Freeze! ¡Le trajimos un regalo más! ¡Oh, no! ¡Qué gran regalo! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle! ¡Eres la mejor mascota de todas! ¡Pues ahora yo también tengo una mascota mágica! ¡Oh, qué conejito tan adorable! ¿Estás seguro de que es una mascota mágica? ¡Sí, claro! ¡Su poder mágico es que... ¡Miren! ¡Allá! ¡Son los bandidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora nosotros somos los bandidos del conejo! ¡Con esta mascota mágica especial! ¡Seremos invencibles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle, transfórmate en un coche de policía! ¡Tras ellos, Morphle! ¡Es tan adorable! ¡Pero, ¿qué hace? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Los bandidos no están aquí. ¿A dónde se han ido? El superpoder de mi mascota mágica es que... Si el conejito está asustado, se infla como un globo. Creo que comienzo a agradarle. ¡Oh, no! Si el conejito no está asustado, nos caeremos. ¡Asusta al conejo, Yorn! No asustaré al conejito, Stein. Es mi amigo. Tú eres un dulce y tierno conejito, ¿no es así? ¡Mira allá arriba en el cielo! ¡Wow! ¡Debemos rescatarlos, Morphle! ¡Wow! Allí estás. Yo me encargaré de ustedes dos. ¡Adiós, conejito! Buenas noticias, Mila y Morphle. Recién hablé con su papá por teléfono y regresará a casa en dos días. ¡Eso es maravilloso! Nos hemos divertido mucho quedándonos contigo, tío Wilfred, pero extrañamos a papá. No se preocupen. Volverá antes de que se den cuenta. Buenas noches, tío Wilfred. Buenas noches, Mila y Morphle. Buenas noches, tío Wilfred. ¿Dónde está mi casa? ¿Qué sucede? ¿Esta no es mi calle? Ah, Mila, Morphle. Algo muy extraño ha ocurrido. Algunas de las casas se han movido durante la noche. ¿Pueden Morphle y tú regresarlas a su lugar? Claro que sí, tío Wilfred. ¡Morphle, transfórmate en un helicóptero! ¡Gracias por ver el alohado! ¡Morthle, transfórmate en un húrbón. ¡Morthle, transfórmate en un helicóptero! ¡Gracias! 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 ¡Yo también, Morphle! ¡Vayamos directo a la cama! ¡Mira eso, Morphle! ¡La estación de policía está viva! ¡Guau! ¡Por eso todas las casas estaban en un lugar equivocado! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un avión para que podamos seguirla! ¡Gracias! ¡Terminanzamos las barbas en un barqueo! ¡Terminanzada! ¡Con casi vuelто! ¡Preswwww, me pareciera miejscu de verso! ¡Gracias! ¡Cant LAUN. ¡UN skin! ¿Estás aquí, estación de policía? ¿Tendremos que regresarte o tu dueño no estará feliz cuando se despierte? ¡Espera! ¡Casa Mila y Morpho! Tú eres nuestra casa. ¿Por qué estás aquí? ¿Nos buscabas a nosotros? ¿Nos extrañabas? ¡Oh, lo siento! Nos estamos quedando en casa del tío Wilfred. Pero papá regresará pronto y entonces nosotros volveremos también. Ahora, déjanos llevarte de vuelta a nuestra calle. ¡Eso es extraño! ¡Una nube! ¡Hacer la casa! ¡Viva! ¡Tienes razón, Morpho! ¡Investiguemos! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Casa Mila y Morpho! ¡Hola, Melee Morphle! ¿Pero qué hacen afuera tan tarde? ¿No deberían estar en la cama? Sí, pero todas las casas están paseando por la ciudad debido a ese humo verde. ¡Oh, vaya! Estábamos preparando esta poción para nuestra propia casa. Y no nos dimos cuenta de que el humo sería tan fuerte. ¡Pero ahora está lista! ¡Miren lo que hace! ¡Hola a todos! ¡Guau! ¡Hola, señor casa! Señor casa, ¿llevaría a nuestros amigos a su hogar? Creo que han tenido suficiente emoción para una noche. Será un placer. ¿Me he vuelto loco? ¿O recién estabas caminando? ¡Papá! ¡Regresaste! ¡Te extrañamos! ¡Ah, Melee Morphle! ¡Qué bueno verlos otra vez! ¡Pero qué hacen despiertos tan tarde! ¡Oh, vaya! ¡Bueno, nos vamos! ¡Que tengan una buena noche! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Ah, buenas noches! Bueno, Mila, creo que han tenido toda una aventura durante mi ausencia. ¡En verdad que sí! Pero primero entremos a nuestra casa para que ya no nos extrañen más. ¡No! ¡Por favor! ¡Oh, vão! ¡ shoots! ¡Imaginamento! ¡Por favor! ¡Vanilla! 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 Gracias.